De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Y en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, dice así. Ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros menos en el pecado, según Hebreos 4.15. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, Unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrado la diferencia de naturalezas, por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza, su propiedad y concurriendo en una sola persona, en una sola hipostasis, no partido o dividido en dos personas, sino una sola y el mismo, Hijo, Unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. Nestorio contó con el apoyo de varios obispos orientales que no aceptaron las condenaciones y rompieron con la iglesia, formando una secta independiente, pero finalmente fue desterrado en el año 436 al Alto Egipto. Existen aún iglesias nestorianas en el Medio Oriente. Se les conoce como la Iglesia Asiria del Este, la Iglesia Católica Caldea y la Iglesia Antigua del Este. Son como un millón de personas que sostienen el nestorianismo el día de hoy. Nuestra próxima herejía es monofisismo.